Mi amiga me recomendó a su estilista. Con estos rizos parecía un púdol. Leo me dijo, tranquila. Usó la línea 3M liso y sedoso con vitaminas y proteínas de seda. Ahora mi pelo es más liso, cinco veces más. Con 3M mi cabello luce espectacular, sin pagar una fortuna. 3M, resultados de salón todos los días.